ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está LaredComarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este viernes 17 de noviembre. Comenzamos con la lectura de titulares. Movimiento Democrático de Mujeres prepara diferentes actos y actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Unión ofrecerá diversas actividades para celebrar el Día Mundial de la Infancia, el próximo 20 de noviembre. La tercera fase del proyecto Calles Educativas de Chester recibe el premio Ciudad 11 de Cruz Roja. En clave cultural recordamos los actos de Santa Cecilia por parte de la artística de Buñol. La película de este fin de semana en el cine Palacio Five Nights at Freddy's. El grupo Samaruc Teatre de la Once actuará en Turís esta tarde con la obra Lisis Trata. Entrevistaremos a la directora de la agrupación, Begoña Sánchez. Y en Deportes el club Balomano Buñol lo presenta a su nueva junta directiva. El movimiento democrático de mujeres de Buñol lo quiere dar a conocer, como ha hecho en años anteriores, la importancia de concienciar y eliminar la lacra social que en pleno siglo XXI sigue sufriendo las mujeres, sus hijas e hijos y las niñas por el mero hecho de ser mujer. En lo que va de año de 2023 llevamos 92 asesinadas. Y en el momento en el que Movimiento escribía este documento, se cometía un asesinato vicario que no sería contabilizado. Para concienciar desde esta agrupación han programado, junto con los colegios públicos de Buñol y el IES Olla de Buñol, una serie de actividades. El sector educativo lo trabaja de manera interna, programando una serie de actividades como son relatos cortos, grabación y visionado de vídeos reivindicativos, documentales, pintura y decoración de lazos, lectura y trabajo de cuentos, acto en el patio con las manos pintadas de morado, con el fondo de la canción, ni una más. Elaboración de pines por parte del alumnado para las chaquetas, el papel de la mujer y el deporte a lo largo de la historia, su lucha por la igualdad. Se ha organizado también la exposición itinerante Concienciación contra la Violencia de Género, realizada por el Movimiento Democrático de Mujeres de Buñol, por los coles y el Instituto La Hoya de Buñol, que estará expuesta durante esta semana en el IES La Hoya, y a partir del 18 de noviembre en la Plaza Ventas, y del 20 al 24 de noviembre en el Colegio San Luis. El 25 de noviembre, día de la celebración, la exposición estará en la Plaza del Pueblo, en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sobre las 12 del mediodía se hará la entrega al primero y segundo premio de los relatos cortos, con un bono de 100 y 50 euros, respectivamente, que se podrá utilizar en el comercio local, exceptuando bares, estancos y locales de juegos. También se hará lectura de los relatos cortos premiados. Ese mismo día, 25 de noviembre, a las 6 de la tarde, en Valencia, manifestación con salida desde la Porta de la Mar. Se realizará el recorrido tradicional y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento. Desde el movimiento anuncian que próximamente saldrá publicado un folleto informativo más detallado con artículos realizados por compañeras y las actividades detalladas de los colegios y del IES La Hoya de Muñol. Con motivo de la conmemoración del 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, se celebran en Muñol diferentes actividades dedicadas a todos los niños. Los 18 y 19 de noviembre, este sábado y domingo, La Infancia y la Juventud, junto a sus familiares, pintarán un mural por la inclusión en el Centro de Menores, con el artista Juan Velda. Para participar hay que inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección bibliotecabuñol, con n-y, arroba-gmail.com o llamar al 96250 0751 o al 662 306 040. El mismo 20 de noviembre, el próximo lunes, la Caminata Solidaria Marcha por la Infancia promoverá la sensibilización. A las 10, en el Parque de Borrunes, el alumnado de los centros educativos leerá un manifiesto por la infancia, seguido de un almuerzo saludable y música para todos los asistentes. Tras el almuerzo, se volverá a los centros educativos. El pasado lunes, 13 de noviembre, el Colegio Francisco Giner de los Ríos de Chester recibió el primer premio Ciudad 11 de Cruz Roja por la iniciativa El Cuento de las Plantas, enmarcada en la tercera fase del proyecto Calles Educativas de Chester, con el que el alumnado de quinto y sexto de primaria ha investigado y creado contenido sobre los nombres de las vías y plazas de la localidad. En esta ocasión, los alumnos, junto con las tutoras Chelo Sánchez Vidal y Eva Martínez Garrido y el tutor Álvaro Medrano García, crearon una historia sobre las calles con nombre de planta de la población, en la que se recogen sus principales características. Explicaba la directora del Centro, Eva Martínez, que se trata de una iniciativa inspiradora que fortalece el valor cultural desde la creatividad, la inclusión y el trabajo y con la que han trabajado los objetivos de sostenibilidad y patrimonio que contempla el programa Ciudad 11 de Cruz Roja en el que participan. Martínez añadía que su proyecto ha sido el más votado, con diferencia entre los diferentes colegios de la comunidad valenciana que se han presentado, por lo que están muy agradecidos a todas las personas que lo han hecho posible, a Cruz Roja por formarles, a la Concejalía de Educación por su apoyo, a Jaume Verdú por sus ideas y profesionalidad, al alumnado, como no, por su gran esfuerzo y a toda la comunidad educativa del centro por su implicación. Durante el acto de entrega del premio Cruz Roja, del premio Cruz Roja obsequió al centro con un diploma y un kit de huerto escolar. Calles Educativas Cheste es un proyecto desarrollado por el Francisco Giner de los Ríos, financiado por la Concejalía de Educación, que tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana para mejorar el municipio y que transcurre conectando transversalmente con distintas áreas curriculares. El proyecto se abre a la ciudadanía a través de un recorrido saludable por las calles trabajadas que presentan un código QR con el que cualquier vecino o visitante puede acceder al contenido elaborado por el alumnado. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, tres subes dobles, tocomarca.com 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 Abrimos apartado cultural durante este mes de noviembre, celebrándose la patrona de los músicos, Santa Cecilia, la artística de Buñol, ha preparado una serie de actos con la música como protagonista, como no. Continuando con la tradición de hace dos años, este domingo 19, la banda de los feos recorrerá Buñol en Pasacalle, recogiendo en sus domicilios a los nuevos integrantes de la agrupación. Un desfile que comenzará a las 10 y media y trazará un recorrido tanto por las ventas como por el pueblo para finalizar en Rosalés, inundando de música y emociones en nuestra localidad. El cine palacio de Buñol vuelve con las proyecciones este fin de semana, en esta ocasión con Five Nights at Freddy's, película basada en la saga de videojuegos que está teniendo muy buenos resultados a nivel mundial. Un hombre comienza el trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy's Fars Bears Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Se podrá ver mañana sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Se podrá ver mañana sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 10 y media de la noche. Se podrá ver mañana sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 10 y media de la noche. Y ya lo anunciamos ayer, el pasado viernes 10 de novembro se presentó la semana del Grupo Social 11 de la Comunidad Valenciana en el Ayuntamiento de Turís, junto a su alcalde Ismael Correl. En el acto se anunció la actuación del Grupo Samaruc Teatré de la Once, que llevará esta tarde a escena la obra Lisistrata. Y de ello vamos a hablar con la directora de Samaruc, Begoña Sánchez. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo van los preparativos? ¿Estáis ya casi casi preparando todo? Pues claro, como siempre que vamos de actuación, nosotros tenemos que llegar con bastantes horas de antelación para prepararlo todo técnicamente, para que los actores revisen el espacio y lo hagan suyo. O sea que sí, ya estamos totalmente inmersos en la actuación de hoy. Háblanos, pues, si te parece, de lo que es esta semana del Grupo Social 11, en qué consiste, para la gente que no lo sepa. Bueno, el Grupo Social 11 es un social muy activo, que tiene diversas y variadas actividades, y todos los años eligen una semana para ponerlo en común, y cada vez eligen un espacio diferente, para, bueno, pues para llegar a más gente, que es lo que siempre interesa. Perfecto. Y sobre el Grupo Samaruc Teatré, háblanos, ¿cuánto tiempo lleva en activo? ¿Cuándo se formó? Pues llevamos más de 30 años en activo, con el único propósito de trabajar sobre la integración y la visibilización de personas con discapacidad a través del teatro. La obra que vamos a hacer hoy, Lissistrata, fue representada este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y es una obra muy divertida, muy amena, y en la que el público se lo va a pasar muy bien. El grupo está integrado con gente que tiene diversidad, ¿no? Discapacidades y demás también, ¿entendemos? Sí, efectivamente. Hablamos de la integración practicándola. En el grupo, por ejemplo, en Lissistrata hay nueve actores en escena, de los cuales tienen discapacidad visual. Y eso es así en todas las obras que interpretamos. La mayoría de los actores siempre tienen discapacidad visual. Perfecto. ¿Y a la asistencia de público suele tener buena acogida estas representaciones? Bueno, como en toda manifestación cultural, depende también un poco de la publicidad y de la resonancia del acto. Pero sí, normalmente tenemos buena acogida y estamos convencidos de que hoy en Turis será así, porque Marta ya se ha encargado de ello. Perfecto. Pues si te parece, lánzanos una invitación a todos nuestros oyentes para que acudan esta tarde. Pues si quieren pasar una tarde entretenida, divertida, reírse, como hacía tiempo que no se reían, les invito a que vengan esta tarde al Teatro Ideal a las seis de la tarde para ver Lissistrata de Aristófanes, interpretada por San Maru Teatro. Perfecto. Muy bien. Pues, Begoña, no te robamos más tiempo. Deseamos que vaya todo muy bien, tanto esta tarde como en futuros eventos que realizáis. Realizáis y para cualquier cosa que queráis extender la palabra, aquí estamos nosotros. Muchísimas gracias. Buen día, gracias. Igualmente. Hasta luego. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Y en el apartado deportivo, el club alomano Buñol ha renovado sus cargos de la junta directiva. Estos nuevos integrantes fueron ratificados hace algunas semanas, aunque ya llevan trabajando desde hace meses. Según la información que publicaba hoy un clic, desde el club señalaban que desde mucho antes de que comenzase la temporada, las mujeres y hombres que lo conforman están trabajando muchísimo para consolidar este proyecto para la presente temporada, teniendo la maquinaria en marcha y funcionando. Así pues, la composición de la nueva junta directiva del club alomano Buñol es la siguiente presidente y área social Pedro Valles Cusí. Dirección deportiva Tito Wilson, Suris y Víctor Galarza. Este año, como novedad, el club han puesto en marcha el área social. Desde aquí, trabajarán en conjunto con padres y madres de la escuela para dar a conocer tanto al club, así como este deporte dentro y fuera de nuestra localidad. Fomentar y difundir los valores del balomano es para ellos una labor imprescindible para la sociedad. Por ello, ponen en marcha este proyecto. Un proyecto ambicioso y a la vez humilde con el que acercar ese deporte a todo el mundo. El primer acto de la nueva junta directiva oficialmente será este fin de semana con la presentación de los distintos equipos del club balomano Buñol. Así es Buñol Magazine, la revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy y el fin de semana, como siempre, con Conrado Hortelano. Buñol Magazine, despertando tu interés. 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 La noche pasada, la temperatura mínima ha sido de trece grados positivos y a la máxima de veinticinco. A primera hora de la mañana, la humedad también te da el ochenta por ciento y el viento de veinte kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo, todo apunta que tendremos cielos con nubosidad variable. las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan cambios destacables. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 13 grados hemos tenido a Buñol, 9 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y 7 a Aguas. 13 a Macastre, 14 a Chiva y Cheste, 16 a Calicanto, 14 a Turis y Godelleta y 13 grados positivos a Loriguilla y Rema. La nit passada, la temperatura mínima ha sigut de 13 grados positivos y en la máxima de 25. A primeres hores del matí, la humitat ambienta del 80% de 20 km per hora. El pronòstic per la jornada de avui divendres, demà, dissabte i diumenge, tot apunta que tendència a la velocitat variable i les temperatures tan màximes com mínimes no patiran canvis significatius. Les temperatures mínimes a primeres hores del matí en les poblacions de la comarca, 13 grados han tingut a Buñol, 9 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y 7 a Agües, 13 a Macastre, 14 a Chiva y Cheste, 16 a Calicanto, 14 a Turis y Godelleta y 13 grados positivos a Loriguilla y Rema. I de moment això és tot des de l'Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon cap de setmana i fins al dilluns. I terminamos, com sempre, con la lectura de comunicados. Desde el Instituto de Estudios Comarcales informan de la presentación del número 15 de su revista y la quinta edición de los Premios de Investigación Comarcal. Se celebrará esta tarde a las 7 en la Biblioteca Municipal de Yatoba, a cargo de Federico Verdet y Carlos Javier Gómez. La Biblioteca cronista Fernando Galarza de Buñol acogerá mañana a las 12 un teatrito infantil para niños de 0 a 5 años con el cantacuento de su buen viaje Mariposa de Cúmerlín. Contará y cantará donde los niños participarán disfrutando de la música, el ritmo, la fabulación y el movimiento. Terminamos aquí nuestro informativo, recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Gracias por escucharnos y buen fin de semana. Gracias por ver el video.